Hoy quizás tenemos el partido más interesante de la temporada. Hoy se ve el penthouse, el edificio que es esta competencia. Con tan poco tiempo para que termine todo, se ven los dos que escabezan la tabla. En tan solo minuto les traemos toda la emoción desde esta cabina de transmisión. No se vayan a mover. Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes. Hoy Fernando Palomo continúa la acción en la liga. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho. Y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Cuidado con el que puede ser esa pelota el traveseño. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Y siguen cayendo las oportunidades y esta no se transforma en el gol. El empate sigue estando vivo. Y el arco es el protagonista. Y bueno, se fue la pelota el córner. Llueve el córner al centro del área. Atento que se viene. Y entró. Este es comenzar con el pie derecho. Bueno señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad. Y ahí comienza todo el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada. Y al final termina con una alegría. Ahí se viene y si se anima no clava. Ojo que lo puede empatar. Buena defensa en el fondo. Bueno. 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 A continuación el lateral. Corta bien esa pelota. Pase bastante peligroso. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad que a esa pelota no se le podía escapar. Va la pelota desde el córner a la olla. Carlitos Tévez. Agustín Almendra. Sebastián Villa. Se les ha ido la posesión. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar el arco. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Yo no sé si los delanteros son buenos. Pero esta defensa es muy mala. Gran atajada. Pero sigue el juego. Carlitos Tévez. Carlitos Tévez. Enorme ese arquero que es el hombre de una. Señores. Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Agustín Almendra. ¡Qué buena entrega! ¡Buena! ¡Qué deseo en la mocha nomás! ¡Se viene acercando! ¡No! ¡Pilla! ¡Se ha cruzado y el disparo no pasa! Perdieron la pelota. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. ¡Oh! Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. ¡Gol! ¡Gol empatado! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Esa pelota que va por la banda. Agustín Almendra. Franco Soldano. Cuidado con esto y puede ser. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí está y puede ser. Ha llegado a tapar muy bien. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. Y parecía tan fácil, Marito, sacarse a oro de encima nada más. No tenés que cerrar los ojos y pegarle. Tenés que abrir los ojos y hacer las cosas fáciles. Ahí mueven la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Regala el esférico. ¡Oportunidad para centrar! ¡Ese balón que sigue con vida! Necesita compañía. Lo presionan. Frank Fabra. Frank Fabra. Agustín Obando. ¡Sábate! Mete bien la pierna. ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. ¡Atentos! Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. ¡A ver en qué termina esto! Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Se cruzó otra vez. Lo tapa de nuevo. Sigue marcando la pelota. Pegadita al pie. Esto puede terminar en gol. ¡Buen disparo! Rechace. Sigue en juego. Mauro Zárate. Sebastián Villa. Va a intentar cruzar el balón. ¡Soldano! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada. Pero por la jugada tenían que terminar en gol. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, hay uno que tuviera problemas. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Han agarrado mal parado la defensa, solo les va a quedar el arquero para tapar esto. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Ahora, qué manera de apretar esa afición. Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público en un empate en el partido, ya veremos lo que hacemos. ¡No tapó en el fondo! Ese es buen cintro. Ha conseguido despejar la pelota. Le están achicando los espacios, no puede salir. Ahora se viene un saque de meta. Solo dos minutitos le quedan al partido. Se les escapa la chimbomba. Apenas un minuto de tiempo añadido. Carlitos Tevez. Agustín Obando. ¡Esa pelota se queda en el arquero! A ver si sigue así el resto del partido. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. ¡Córner otra vez! ¡Se ha terminado el partido! ¡Victoria para el cuadro visitante! No vamos a decir que no se mereció la victoria, ni mucho menos. Ha jugado muy bien, fueron superiores y llevan los tres puntos. Aunque el resultado, si usted no vio el partido, diga que terminó muy apretado el partido. Pero no fue así. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado, de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.